Con escámodos detalles de la preparación del Tigre y de Bolívar para la fecha 18 del campeonato clausura, ambos con la mira de tomar el primer puesto de este torneo. Con lo mejor que tienen dentro del plantel, así jugará el Tigre este sábado ante Real Potosí. Cardoso parece seguro en el medio sector. Hubo rotaciones que fue muy importante, que todos están preparados para el momento que les toque jugar. Dejan de lado los temas extra futbolísticos para concentrarse solamente en su siguiente rival. Repaso de conceptos técnico-tácticos fue la sesión de práctica en la academia, que se alistan para su visita a Sport Boys, con Erwin Saavedra que volverá a jugar como lateral derecho. Hemos mejorado en muchas cosas donde más antes nos costaba, pero ahora estamos bien. La duda pasa por la delantera, William Ferreira que pasa por un buen momento, o Marco Riquelme que es el actual goleador del torneo.